¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Eso! Así que Cholito piénsalo bien, antes de jugaré con mi querer Así que Cholito piénsalo bien, antes de jugaré con mi amor Así que Cholito piénsalo bien, antes de jugaré con mi amor Así que Cholito piénsalo bien, antes de jugaré con mi amor Esa vueltecita mamita linda, Deodosia Castillo, Marcos Castillo Y nos vamos a la linda tierra de vorazos Zapateadito, 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 ¡eso! Y como zapatea mi amigo, ¡Curge Loli! Así, así, ¡eh, chal! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Salud, salud, papito! Los elegantes del escenario Es el marco musical ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, eh, eh! Ahora, yo soy ¡Turronicito! ¡Sí, sí!